¡Queen, queen, queen, queen! Eso es así, señores, importantísimo destacar que si usted se siente como muy inquieto con una cosa, pero de manera negativa, porque hay una inquietud de querer lograr algo, hay una inquietud de un deseo de triunfar, de llevar a cabo un plan, pero también hay una inquietud que es una inquietud de malestar, una inquietud de duda, de incertidumbre, como de mala onda. Tiene que prestarle atención a eso, porque lo que es tuyo, lo que está para ti, lo que te va a funcionar y lo que de verdad te pertenece, ese plan, no va a llegar a ti necesariamente de manera perfecta, porque las cosas dan trabajo y cuestan un esfuerzo, pero quizás no van a ser tan atropelladas, ni hacerte sentir de una manera tan desagradable. O sea, que considera eso que te estoy planteando hoy, en cualquier aspecto de tu vida que tú crees que pudieras aplicar. Y nada, hasta aquí el wellness quote de hoy. Está como French vibes hoy. Tú dices. Como French, como Paris vibes. Desde que yo me he estado de esta pollina, siento que me fui así como para Europa. Como para, ajá, como para Isina. Hoy es jueves del TVT y vamos a viajar a distintos años para saber qué cosas ocurrieron un día como hoy, 12 de octubre, pero en el pasado. Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día de la Raza o el Día del Encuentro entre dos culturas, en recuerdo del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en el 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mano del señor Cristóbal Colón, a lo que posteriormente se denominaría... ¡América! 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 También, tú sabes que es una fecha muy... ¿Qué hora llama la mujer esa? Es una fecha muy controversial, de hace unos años para acá, sobre todo porque a Cristóbal Colón se le tilda de genocida y ladrón y muchísimas cosas. Vino aquí avasallante, que llegó él, llegaron ellas. Cuenta la leyenda que se cantaba esa canción. Él llegó y él... Él llegó cuando se bajó del... Hablan el paso. So, 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 lo español le llegaron. Pero hablan el paso, so, so, so. Mira, importantísimo destacar que lo que dices es cierto. Se plantean muchas... hay muchos puntos de vista. Pero la verdad es que si lo vemos de manera lógica y de manera fría, sí, es verdad, esta tierra la llegaron a colonizar. Estoy de acuerdo. Eso trajo muchísimas cosas buenas porque, verdad, culturalmente hablando, fue un progreso de cierta forma, pero hay que ser realista. Aquí había un grupo de personas que vivía de manera pacífica, tenía su esquema, tenía su estructura, su forma de vivir particular y ellos vinieron, esclavizaron a esas personas que estaban aquí, hicieron lo que les dio la gana con las mujeres, con los niños, con todo el mundo. Lo pusieron a trabajar en su propia tierra y cualquier acto que sea avasallante. Por ejemplo, ahora tenemos algo que no es lo mismo, ni es igual, pero es una situación que se está dando a cabo por tierra. Es la situación de Israel. Nada que implique muerte, sangre, sufrimiento de un grupo de personas es justificado. ¿Por qué? Porque al final del día, lo más importante, señores, es la humanidad. Mi querida Silvia Callado puso algo esta mañana en sus redes que dice, En 1492, un asesino genocida y un grupo de malhechores, luego de estar perdidos en el mar, llegaron a tierra indígena. Y eso fue lo que pasó. El descubrimiento de América no tiene nada de heroico. Fue accidental. Lean la historia. Una raza exterminada por la avaricia. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una masacre tan grande como la colonización de las Américas. Sí, pero te digo que un pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Lamentablemente, es triste, fue, valga la redundancia, lo he dicho 20 veces, pero fueron avasallantes, avasallantes, disruptivos de manera totalmente negativa, pero es parte de nuestra historia. Por eso es que se conmemora, no se celebra el Día de la Raza. También un 12 de octubre de 1935, nace Luciano Pavarotti en la ciudad de Modena. Modena, eh, Modena, ajá, exacto. En la región de... Modena, no es. Modena, ¿tiene acento? Ah. No sé, en español. Toda mi vida lo he dicho mal, entonces. No, pues puede ser que en italiano sea Modena. Pues tú eres español, porque estás hablando como español, eres italiano. En la región de Emilia-Romaña. El tenor italiano es uno de los cantantes de ópera más importantes del siglo XX, cuya voz es considerada una de las mejores de la historia de la lírica. Y Pavarotti falleció el 6 de septiembre de 2007 a los 71 años de edad a causa de un cáncer de páncreas. Suena más como un mosquito que Pavarotti, pero bueno, todo está bien, señores, porque hay que disfrutar. Un día como hoy, de igual forma, pero del año 1964, la Unión Soviética lanza al espacio a tres cosmonautas en la Voskot-1. Primera nave espacial con capacidad para más de un tripulante, esa gente, dijeron. Un 12 de octubre de 1973, cuando Domingo Perón asume en Argentina su tercera presidencia. El 12 de octubre de 1984, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, sale ilesa de un atentado del IRA en el Grand Hotel de Brighton. Margaret Thatcher también fue una persona muy polifacética, ella también cocinaba muchísimo. ¿Tú sabías eso? No sabía. Margaret Thatcher cocinaba, le gustaba un buen comer, entonces eso es un dato querido. ¿Y dónde viste tú eso? En una película. ¿En la película Iron Lady? Exactamente. Muy bien, así es. Un día como hoy, pero de 1900, no, yo no lo vi. ¡Ay, llegó la sielva! ¡Ay, llegó la sielva! ¡Ay, llegó la sielva! ¡Ay, llegó la sielva! Jake, cabe destacar que subiendo el ascensor, un gran señor me dijo que le encantaba cómo me quedaba mi falda y mi vestido, estoy feliz. Te ves chula, te ves chula, te ves cierda fashana. Un día como hoy, pero de 1998, fallece Matthew Shepard, universitario estadounidense agredido brutalmente días antes por ser homosexual. Una ley contra crímenes de odio lleva su nombre. Un día como hoy, pero del año 2010, se lanza el primer videojuego desarrollado en Latinoamérica, lucha libre triple A, héroes del ring. Oye, eso, ¿tú sabes qué? Terminé de ver, eh... A Papi Shuli. ¡Ay, Papi Shuli! Terminé de verlo, el documental. ¿Cuál es? ¿Ese? ¡Bacan! ¡Bacan! ¡David Bacon! ¡David Bacon! ¡David Bacon, mi amor! ¿Y por qué Spice? Tú me pusiste Spice de la Peña, no lo entendí. ¿Por qué él es Spice de la Peña? ¿Mira el corazón? Se oye igualitos. Él está lindo pa... Se te olvidó en las radios ahora, después de la vacación. ¡Sí! La bienvenida oficial a nuestra compañera viajera, la que más viaja. Hola chicos, soy ese audífono que no es tu truleto. Ese audífono no sé por qué sigue. Estoy feliz de regresar pues aquí a mi casa República Dominicana. A tu casa Watafari. Y a mi casa Watafari, así mismo es. Sara estaba muy feliz de que ella nos iba de aquí, que nos iba de aquí, que nos iba de aquí. ¡Se equivoca! Señores, hasta aquí estas noticias del pasado. Lo que viene por ahí es el colmado de la noticia. Quédate con nosotros aquí en Watafari. La compañía Walt Disney anunció este miércoles que ha aumentado el precio de algunas de las entradas y servicios de sus parques en California y Florida. Incluidos los parques anuales, los pases anuales, perdón, y los de estacionamientos. El incremento con efecto inmediato afecta las entradas diarias.